El protagonista de El Camionero, que tantos corazones cautivó durante la emisión de la teleserie de TVN, aún sigue dando que hablar. Y es que Marcelo Alonso, en una entrevista a la revista Weekend del diario El Mercurio, reconoció haberse vuelto más frívolo con el paso de los años. Uno cuando es joven se toma todo demasiado en serio. Demasiado. Hasta la gravedad. Me he ido frivolizando con el tiempo, cosa que agradezco. Como frivolizar es una buena palabra. Me gusta. Está mal señalada, estigmatizada y lo frívolo es entretenido. Vivo de ello como todas las personas. Me gusta la comida chatarra, no ando comiendo granos todo el día. El actor en la entrevista se muestra mucho más abierto a conversar sobre su vida y sobre cómo con el paso del tiempo, la madurez y las experiencias te hacen enfrentar la vida de otra manera. Incluso comenta cómo fue el cambio en lo social. Antes del camionero, la gente no reconocía nombre y rostro. Hoy sí. La gente se acerca mucho. Antes decían, mira, ahí va el actor de la tele. Ahora por primera vez aparecían sus cabezas como un nombre. Incluso antes del camionero, el actor no tenía redes sociales. Situación que cambió con el éxito de la teleserie. Y hoy en Instagram ya tienen más de 20.000 seguidores. Y aunque no publica muy seguido, ya está en medio del mundo digital y la gente lo sigue. En la entrevista, el actor también manifestó su pasión por la comida y cómo también se está dedicando a hacer quesos. Como parte de una especie de terapia de madurez y rebelarse contra el sistema. Así también lo hizo y lo sigue haciendo el actor Felipe Brown, pero con el pan. Quien junto a su familia se dedicó a subir videos gourmet. Al parecer es una necesidad entre los actores tener una alternativa a la actuación. Hacer quesos aparece en mi fantasía esquizoide de irme de todo. Lograr la independencia del libre mercado. Bien, no sé. Marcelo Alonso me parece un tremendo actor. Lo admiro mucho. Cada vez que lo veo actuar, lo disfruto. Creo que tiene un talento increíble. Con los años uno también, ya, tanto el éxito como el fracaso, uno lo logra equilibrar más. O sea, yo desconfío de ambos fenómenos. Estupendo lo que dijo Marcelo Alonso. A mí me pasa igual lo que me pasa a Marcelo Alonso. Estoy relajadito. Relajarse, distraerse y disfrutar la vida es algo que todos deberíamos hacer, ¿o no? ¿Y a ti te gusta este Marcelo más relajado?